¡Suscríbete! Más que las están, se puede decir que ocultando En cada actualización, se puede decir que no las muestran Hasta que ya las tienen totalmente terminadas Y en esta ocasión chicos, hemos logrado, se puede decir Que desbloquearlas para que las puedan ver Incluso muchas cosas si funcionan chicos Más que no las han agregado Básicamente porque las tienen para próximas actualizaciones O básicamente ya tienen su planeación De cómo van a lanzar las actualizaciones Así que bueno chicos, como les digo, espero que les guste, la verdad es que está súper genial Y pues nada, espero que les encante La verdad es que va a ser el próximo Minecraft que vamos a tener Y bueno chicos, antes de todo no olviden dejar su like chicos Y pues nada, para tener estas opciones Chicos, es muy sencillo, lo que tienen que hacer Simplemente es irse a la descripción de este video Darle ahí donde dice descargar y ya que se la descarga Chicos, lo que tienen que hacer simplemente es ir a las carpetas De tu dispositivo, la carpeta donde dice download Le das y tocas el archivo Que ya saben que se instala totalmente Automáticamente, solamente lo tocas y así te instala Automáticamente, después ya que tengas eso Te vas y activas ese increíble archivo Que nos ayudará a lo que me hicieron tener Esto desbloqueado, como les digo chicos en si Miren la interfaz, la verdad es que está súper loca Está súper genial chicos, la verdad es que me gusta mucho Incluso se parece mucho a Minecraft de PC Y ya habíamos visto como Signos de que había cosas ocultas Incluso ya les había traído videos anteriores Y bueno chicos, como les digo, antes de todo No olviden dejar su like, como les digo, la verdad es que se agradece bastante Y esto nos dice muchas cosas Sobre las próximas actualizaciones que Se vienen a Minecraft Edition, también les quiero comentar Chicos, de que si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban Dale ahí donde dice suscribirte y a que estés suscrito No olviden activar ese campanito de notificaciones Que te ayudará a saber cuando subimos video Y pues como les digo, en esta ocasión como pueden ver Aquí tenemos toda la interfaz, en si se parece mucho Se parece mucho a lo que ven siendo Las próximas actualizaciones Aquí dice desbloquear juego completo A ver, vamos a tocarlo Y pues nada, a ver, WTF Este botón no funciona en sí chicos Pero ya saben que es una nueva opción que vamos a tener Aquí está en Shedings Vamos a ver que tenemos aquí en Shedings chicos En sí chicos, aquí nos desbloquean muchos tipos de volumen Como pueden ver Y esto está en Minecraft de PC Por si no saben chicos, se puede bajar el volumen de la música de fondo Se puede bajar el volumen de las criaturas hostiles Y todo eso, todo eso, son nuevas funciones que se van a agregar en Minecraft Edition Aquí en opciones de depurar chicos Son otras nuevas opciones para mejorar Y en sí optimizar un poquito más el Minecraft Edition Las opciones de realidad virtual que también está en el Minecraft de PC Y también las opciones de 3D, cositas así Y pues nada chicos, por acá tenemos otras opciones Que como les digo por el momento Hay muchas cosas que no están en sí terminadas Como les digo aquí Como les digo chicos, en sí está muy genial Y le vamos a sacar en single player Crear un nuevo mundo Y pues como les digo, descarguense esto chicos Y se los dejaré en la descripción Para que se lo descarguen La verdad es que está súper padre Para enseñárselos a sus amigos Y todo eso, la verdad es que está súper genial Y pues nada chicos, acá en Crear Mundo Tenemos cosas bastante entretenidas La verdad es que cosas bastante geniales Acá tenemos para modificar el mundo Tenemos para poner el cofre de bonus Tenemos para desactivar las estructuras Y todo eso Ya saben que esto se puede dar muy pero muy padre Para las próximas actualizaciones La verdad es que está muy probable Que se van a agregar Como les digo, son cosas que ya están ocultas Y se puede decir que están 100% confirmadas Así que bueno chicos, espero que les haya gustado No olviden dejar su like Compartir este video con sus amigos chicos Yo me despido, cuídense mucho No olviden suscribirse si aún no lo están Y pues nada, vamos por esta meta de 2000 likes Feliz Navidad a todos chicos Espero que se la pasen súper bien Y pues nada chicos, muchas gracias Comentenme que piensan de esto Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!